Bueno, me voy a presentar, soy marianico por parte de padre, el corto avís porque salía así no te iban a tirar y es que hace unos años le dijo a mi madre a mi padre domingo vamos a hacer una tontada y me hicieron a mí ellos se lo pasaron bien mientras me hacían pero el que ha cargado con este cuerpo para toda vida ha sido yo y es que claro, antes iba el marido y la mujer a la brevadera, pescaban ahora ya no, no hijas no ahora la que quiere tener un hijo es porque quiere porque han inventado métodos anticonceptivos para no tener ninguno o se han inventado la pastilla que son 21 pichorrigas que hay que tomarse una cada noche no sé que cabecita tienen las mujeres que el día 14 os olvidaré de tomarla a la 8 días el marido acojonado y ya que pescaba este mes luego hay otro método que debe ser catalán que se llama el DIU yo cogí un aparático de estos me lo puse en la oreja y DIU DIU no decía nada, digo, pues estará estropeado en mi pueblo tenemos otro método que es ponerles a las mozas un ladrillo con cemento aquí entre medio de las piernas que ustedes pensarán que queda basto pero es muchísimo efectivo a ver quién con la gaitica es capaz de romper un ladrillo ya pues acercárate ya los más brutos del pueblo lo que más que consiguen es rayarlo y la mayoría lo que nos rayamos es el canutillo por eso, oye, pues salí así pues mira, no me puedo quejar de este cuerpo yo he visto alguna mirada de excepción en las señoras al salir por ahí como en los carteles soy clavadico Albertino Osborne luego me veis así en directo y parís con el botijo un minero pero lo que hace falta es que os lo paséis bien porque os lo merecís de corazón porque vaya año 85 86 que nos han cascado vaya año que nos han metido a primeros de año nos clavaron el impuesto nuevo el AIBA en Aragón le decimos el AIBA porque cada vez que pagas algo más caro dices AIBA, 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 AIBA después se cabrearon entre el Gadafi y el Reagan y no estuvieron en España a sus táticos porque los americanos apuntaban hacia África pero nosotros apuntaban al portaaviones y detrás estábamos los españoles y como los pobres libios tiraban con misil de rusos y no podían leer las instrucciones porque iban en ruso igual iban a cascar al portaaviones pasaba por el cibete cascaban a ti en los... hombre imaginaos que esa noche estáis con la mujer en casa cumpliendo matrimonialmente explota un pichorro de esos alaos ¡Bum! viene esa ola de calor de 20.000 grados centígrados y te dice la mujer antes de morir a Soca Rada ¡Qué ardiente está esta noche, Pepe! ¡Joder! para una noche que te echan un piropo para enterrate ¡Hombre, no! ¡No! porque las mujeres sois más frías después de hacer el amor un animalico que es muy agradecido es la oveja después de hacer el amor con el carnero le dice ¡Ven! y no deja de ser un estímulo pero es que vosotras no decís nada luego que estábamos ya tranquilos que se había pasado la guerra esta arabisraelí o sea de los americanos con los joyos estos, los libios resulta que los rusos dejaron abierta una puerta en una central nuclear de esas en Chalecovil yo no he producido bien los nombres pero es paicido se escapó la nube esta oye otra vez en España asustados el médico de mi pueblo dijo ¡Tranquilos! dijimos ¿qué pasa pues? dice no se os preocupéis y nos vacuna todo el pueblo contra la rabia y luego le dijimos pero chico ¿qué tiene que ver la rabia con esto? dice hombre dice en la central nuclear lo peor que hay es la rabia actividad pues en cuanto en cuanto pasó esto enseguida dijo el gobierno español ¡Tranquilos! que en España no hay peligro mentira ojo sobre todo los varones no se os escurra ninguno mear en campo abierto maños si meáis que sea bajo techo porque igual estáis en el campo cumpliendo con vuestra obligación viene la nube esa que no se ve sus la vayas a acudir ¡pum! al suelo porque como dicen que ataca las partes blandas y a ver cuántas veces la tenemos pitica por la mañana es cuando nos levantamos no se os ha dado cuenta los hombres por la mañana al levantar sus que paísís más machotes yo me levanto y digo madre que pedazo tío ¡ah! luego voy al baño hago piso y digo pues es la de todos los días hay veces que no hago piso hasta las doce de la noche luego me duele la hueberica y los riñones pero oye ¡ah! he fardado de tío todo el día oye ¡verga! maravilloso como el otro día hay el Bipolo 1 que coge cada tajadica agarra cada trenzadera se baja el otro día a la capital se mete en una cafetería se queda mirando el ventilador y dice jodo que marcha ahí va el reloj en la capital le dice al camarero dice dame un café con leche y un donus le dan el café con leche moja el donus y claro el donus se cayó y lo normal absorbió otro café con leche se lo queda mirando y dice jodo que donus dice si me lo como me chupa hasta la sangre y va el mozo andando se para en una farola en una plaza y ya sabéis que cuando va chupado empieza a andar a dar vueltas a las casas el mozo estaba apoyado y con la farola y venga la plaza venga a darle vueltas llega un gacho de estos que riegan del ayuntamiento mete la llave en el sol y empieza a dar vueltas a la llave y dice el gacho y dice jodo eso hace falta que le descuerda macho entra una señora de una droguería y dice rápido una ratonera que va a coger el autobús y dice pues tan grandes no hay entra otra señora y dice denme un kilo galletar y dice 222 y dice jodo las que entren entra una señora a una tienda de estas de perfumería y dice denme un desodorante y dice el dependiente 8x4 y dice 32 que me des un desodorante joder le dice una vecina a la otra y dice oye María dice que tu chico la sacó la lengua el mío dice hombre entre chicos es normal dice jodo y ahora como se la pego dice María que te pasa que llevas el ojo hinchado dice mi marido dice pero no estaba de viaje dice eso creía yo eso dice que tal tu marido dice bien dice en el ayuntamiento trabaja dice que tal le va dice está como pez en el agua dice que hace poder dice nada me encuentro me encuentro un amigo me encuentro un amigo por acá y digo que tal te va dice chico malo dice estoy en el paro y dice jodo si es difícil encontrar trabajo y te vas a pedir trabajo y no lo encuentras digo y si lo encuentras dice jodo peor el otro día el otro día fue un matrimonio al médico de mi pueblo dice doctor dice que pasa maños dice fíjese que llevamos unos años de casos y no tenemos hijos dice el médico pues nada os voy a hacer unos test y así dice no haganos café que nos gusta más dice el médico no dice que son unas preguntas y dice ah vale y les ido en la encuesta y dice pues mira vosotros estáis perfectamente y dice pues chicos esto que puede ser y dice mira yo creo que esto es una obstrucción psicológica de tu mujer y esto para solucionarlo lo mejor es un cambio de aires y dice maria que hay que hacer pues dice el médico tranquilos y dice sus vais a salón y de ahí con el yodo que tiene el agua del mar y de veras como tu mujer se desbloquea enseguida se queda embarazada y dala pues maria y de vete a casa y prepara las maletas y dice que voy a cerrar la fábrica el mozo hizo las gestiones muy rápido y llegó a casa antes de hora y se encontró la mujer que estaba con el querido pero no estaban haciendo lo normal estaban haciendo fantasías sexuales estaban haciendo el 69 ese entra el marido se los queda mirando y dice toma dice como voy a tener hijos y dice si yo los hago y este se los come esto es fuerte oye pues ya está hace bien poco no sabía lo que era eso del 69 me acuerdo una novia que tuve me dice marianico vamos a hacer el 69 joder coge una pizarra y venga a poner 69 digo pues esto no tiene además que ya me sabía hasta el 70 digo joder pues que me hubiera enseñado algo más te crees tú y luego dice que es que no tienes fantasía de esa que es horroroso fue otro matrimonio al médico dice doctor que no tenemos hijos y dice a ver y te hacéis vida marítima y dice pues si es de que nos casamos y dice y como lo hacéis y dice miren nos regalaron el libro en López y Bor y allí pone como consumar el matrimonio y pone primero desnúdese el conyuge y me desnudo yo como no hay otro seré yo y dice segundo desnúdese la esposa y dice se desnuda esta y dice tercero metese en la cama y dice nos metemos y dice cuarto apagar la luz y dice a esa joya no podemos seguir leyendo bueno perdonadme si escapa algún taquico alguna cosita así un poco fuerte es esta falta de escultura tan grande que yo tengo porque como me han intentado enseñar la cabeza no me ha dado pa mucho maños escasamente me cubre la boina y vale y eso que yo no era de los tontos del colegio en la clase siempre iba el segundo no íbamos más que dos pero yo siempre el segundo y el primer día de clase me lleve el primer sobresaliente que dieron en el colegio oye el marianico yo solico tú llega la mestra y dice vamos a ver como nacen los niños y claro dijimos todos chica y que sabemos con cuatro años que tenías que vas a saber y dice pues preguntadlo en casa y me lo decís por la tarde yo fui a mi madre y le digo madre digo como nacemos las criaturas y después me dijo se coge una naranja dice se abre por la mitad y dice dentro están los críos digo chica que cosa más rara digo tendría que haber más valencianos que otros sitios o que pero claro te lo dice tu madre pues va a misa digo me puedo llevar una naranja al colegio dice llévatela hijo mío y cogí la naranjica y me la metí dentro del bolsillo voy a la clase empieza a preguntar la mestra y le dice a un chico ¿cómo nacen los niños? dice vienen de París y dice tonto dice tú ¿cómo nacen los niños? ¿los trae la cigüeña? otro igual hasta que me pregunto a mí dice marianico ¿cómo nacen los niños? digo ¿quiere que se la saque? y dice déjalo sobresaliente como hace unos días se fueron dos de mi pueblo a New York se marcharon a Nueva York y se alojaron en un pichorro que tienen los americanos ahí muy grande muy largo un rasca cuellos me parece que le llaman eso que se llama el empilestate o algo así y los alojaron en el piso 122 y llegaron una noche con dos traguicos y se dan unos a ver y les dice el conserje y dice mire lo siento y dice ha habido un apagón general en Nueva York y dice tendrán ustedes que subir andando se jodan andando hasta el piso 122 empezaron a subir las escaleras y el uno era muy chistoso y todo el camino contando chistes y el otro encanadico de risa a las 6 horas llegaron arriba y el que se iba riendo dice chico que parisa nos hemos cascado y dice pero como he disfrutado y dice me he meado de risa y dice el otro pues ahora te vas a cagar y dice y eso y dice jodo me he dejado la llave abajo bueno co imagino que la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes vivirán por aquí por esta zona que son zonas costeras yo recomiendo que tengáis cuidado con los amigos que invitéis a pasar aquí algunos días porque la gente ahora se ha vuelto muy gorrona en cuanto los invitas vienen pero jodo para quitarlos de encima el año pasado que se me ocurrió a mi llamar al pueblo y le digo a un amigo digo Benito digo vente a Zaragoza Farsa a la fiesta del Pilar y de gracia el mañanico que iré ya lo creo que vino el 2 de diciembre no se había ido y le digo a este como me lo quito de encima de una manera discreta para que no sufra y se me escurrió digo oye digo las fiestas de navidad las pesadas pasan con tu familia ¿no? y dice sí y dice al desescrito para que vengan es que está la gente de una manera además oye que seguía se mosquea a la gente el otro iba con un amigo yo y resulta que este chico es artista y llevaba dos chavalicas cogidas del brazo me lo cruzo y le digo ¿qué? hoy debutas y dice no jodas que son amigas me encuentro con un amigo que iba con un zapato de cada color digo chico cosa más rara un zapato de cada color y dice no te extraño y dice en casa tengo otro par igual y van pidiendo el otro día por la calle y le dicen una señora y dice me da una limosna para la hambre de la india y dice jodas que la van a alambrar ahora o que fue el otro día un amigo mío que es mudico sordo muda a Barcelona y el mozico pues entró en una farmacia a comprar un profiláctico de esos y ya sabéis que para los que hablamos es difícil pedirlo porque pasas una vergüenza primero te recorres toda la capital hasta que encuentras una farmacia que hay un gachoso y hay una gachilla no entras y cuántas veces estamos allí un preservativo un preservativo un preservativo un preservativo viene el chico y dice que desea café aspirina yo tengo en casa tres cajones llenos y tres hijos por tonto por no haberlo comprado y eso pero claro cuesta pedirlo porque es que además suele haber niños y un niño que todo lo que oye en nuevo lo preguntan el otro día mi hijo abrió la mesilla y sacó un cacharro de estos me dice papá ¿qué es esto? digo andando digo pues mira hijo mío esto es para ponértelo en el dedo cuando te pegas un golpe al día siguiente se fue al colegio con cinco puestos ahora tengo que ir a hablar con el tutor a ver qué le explico yo y hay que tener cuidado porque el otro día entró uno de mi para una farmacia y dice un preservativo y le dice el hombre cuide con la lengua y dice es verdad deme dos como el otro día iban por el desierto dos amigos míos y eran de estos que no creen en Dios Mateos que les llaman llega uno de ellos tropieza y se cae dice el otro anda estropezado dice chico en un libro dice cógelo a ver lo coge dice anda la biblia dice esto de qué tratará dice chico no sé cógelo ya lo leeremos y dala pues se fueron a un oasis el uno se echó a dormir y el otro estuvo leyendo la biblia toda noche y le dice el amigo por la mañana dice qué tal es el libro dice oye muy majo dice es la historia de un chico que se llamaba Jesús dice que su padre era carpintero y tenía un amigo que se llamaba Lázaro el Jesús por cuestión de trabajo se fue a trabajar a Alemania y en estas el Lázaro se murió entre que le llegó tarde el telegrama que había huelga de controladores de Iberia a lo que llegó al pueblo llevaba el Lázaro tres días muerto pero el Jesús tranquilo pidió una exhumación del cadáver mirofano de la seguridad social oídlo pero a corazón abierto le sacó el corazón le dio unos masajes directos le hizo varias transfusiones y luego por medio del electroshock plas plas a los tres días iba Lázaro tampito por la calle dice el amigo dice eso no me lo creo yo dice jodo dice pues si te lo cuento como viene en el libro el otro día se fueron dos amigos de mi pueblo a cazar y al uno le habían regalado una habían chido de repetición esas escopetas que sacan los tiros todos seguidos y claro volvió al pueblo y le preguntamos todos que te ha ido la caza y dice chico bien y dice me ha salido una bandada con dornices y dice oye pa 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 los cinco tiros seguidos y le dijimos ya ha caído algo y dice joder y dice de arriba todo abajo dos muelas me han quedado llegaron el otro día al pueblo y le dijeron a un chico y dice está tu padre y dice el señor que está echándole de comer a los cerdos y dice pero lo distinguiré enseguida porque es el único que lleva sombrero había uno del campo trabajando chispun 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 con la jadica y pasándolo de la capital y dice vamos a quedarnos con el rustico tira y le dice y dice pues sembrar ya que luego no lo comeremos en la capital y dice no me estalla y dice estoy sembrando cebada como el otro día un forastero que viene a mi pueblo y había uno con el burro que estaba allí pues tapando la calle casi lo dejaba pasar y llega el forastero y le dice oiga dice puedo pasar tranquilamente por detrás del burro y dice puede usted pasar que es el burro más seguro de España tranquilo no hace más que pasar el forastero le pegó dos coces en sus partes y ahí lo tiró tripa arriba y dice oiga no decía que era seguro y dice es que ha fallado ¿qué? he putin mas he putin amedrentas y dice no te ocurre y dice no te supongo ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón. Fue una señora que le dolía la cabeza y le dice el médico, toma, supositorios. Vuelve a los cuatro y dice, ¿qué tal te han ido? Y dice, ¡eh! Y dice, para lo que me han hecho, igual me los voy a haber metido por culo. Fue el otro día un chaval y con hacer a Billy. Y le dice, sargento, dice, ¿tienes algo que alegar? Y dice, señor, que tengo los huevicos malos. Y dice, sargento, vamos a ver. Le empieza a tocar así sus partes. Y dice, pues yo te los veo bien. Y dice, pues mi padre me ha dicho que los tengo malos. Y dice, que venga el teniente médico, llega el teniente y dice, ¿qué pasa? Y dice, esta recluta que dice esto malo y yo lo veo bien. Y dice, a ver, le empieza a tocar la huevérica también al teniente. Y dice, pues yo te los veo bien. Y dice, pues mi padre me ha dicho que los tengo malos. Y dice, oye, que venga el coronel y que decida que pasa, es el máximo jefe. Llegó el coronel y dice, ¿qué pasa esto? Y dice, a ver, empieza a tocarle. Y dice, pues yo te los veo bien. Y dice, pues mi padre me ha dicho que los tengo malos. Y dice, pero tu padre es médico. Y dice, no señor labrador. Y dice, tu padre, ¿qué sabe? Y dice, a mí me ha dicho, tú hijo mío, dilo. Si cuela, cuela, si no te habrán tocado los huevos. El otro ya se casaron unos amigos míos gallegos. Unos gallegos, una parejica preciosa, maravillosa. Y se iban de luna de miel de Galicia a Madrid. Y al pasar por León, hay que pasar un túnel que dura cerca de 30 kilómetros. Y en la Renfe, pues si no está estropeada la luz, pues no va la calefacción. Pero siempre algo tiene que ir mal para protestar. Si no, joder, ¿qué vas a hacer? Si fuera bien, fíjate. Y resulta que aquel día no iba la luz. Oye, 30 kilómetros a oscuras, más de media hora pasando el túnel a las curas. Y le dice el marido a la mujercica, dice, Maruseña. Y dice, si yo voy a saber que dura esto tanto, dice, te he hecho un cascate, ¿para qué? Y dice, ¿y a Pedriño, que no has sido tú? Me encuentro el otro día un amigo comiéndose un plátano con peladura y todo. Digo, pero animal, ¿por qué no lo pelas? Y dice, ¿para qué sí, hace lo que hay dentro? Y dice, mamá. Y dice, ¿está la tata con el novio en el cuarto? Venga y dale. Y dice, hijo mío, si se casan al mes que viene. Y dice, ¿cuándo se casa el papá? Pues con la vecina. Estaba una parejica novios en el cine y le dice la novia al novio. Y dice, ay, Pepe. Y dice, perdona que te he cogido el dedo. Y dice el novio, ¿quién te ha dicho que era el dedo? Tengo un amiguico mío yo que tiene un ojico de cristal. Y toda noche se quita el ojico. Y lo deja en un vasico con agua. Y así por la mañana lo tiene fresquico. Y hace unos días se echó un bojico colocado. Le vino la resaca. Agarró el vaso. Y se lo tragó. Y lo que es el cuerpo humano, pues le fue bajando, bajando. Y por la mañana cuando se levantó lo tenía, ¿a dónde os imagináis? Se levanta y dice, ay, Dios mío, qué escocor tengo en el culo. Ay, qué dolor. Y le dice a la mujer, dice, María, mira a ver qué llevo ahí. Se agacha a la mujer y dice, ahí va. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué tienes gente dentro? ¡Ah! Vinieron a mi pueblo hace poco el alcalde de Zaragoza con la mujer y varios concejales. Y le dice al alcalde de mi pueblo a su mujer, dice, mira María. Y dice, van a venir los gerifaltes de Zaragoza. Y dice, házeme el favor de la comida comportarte con educancia. Y dice, no seas basta. Y te da a entender lo que no eres. Pero joder, portarte bien. Y la otra dice, tranquilo, chico. Tranquilo, vale. Empiezan a comer. Y la otra venga a rascarse la cabeza. Y la otra dice, chica, disimula un poco. ¡Ah, joder! Y clas, 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 clas. Venga a rascarse. Y la otra dice, chica, déjame un clas, clas. Venga a rascarse la cabeza. Hasta que le dice el marido, pero chica, disimula un poco. Y la otra dice, ¿crees que disimula un poco? Y dice, me estoy rascando la cabeza y me pica el chorrete. Hace poco se celebró en Zaragoza el cruce del Ebro a Nado, pero a lo largo. No sé si sabéis que en Zaragoza hay cuatro puentes. Y había que ir del primer puente al último. Y a un amigo de mi pueblo que había estado haciendo la mire en África y aprendió a nadar ahí en el Sahara. Sí. Aprende en la arena porque en el agua dice que se ahogaba el jodido. No es talentado que pa' qué. Le dijimos, oye, participa en la prueba que si ganan los 40.000 euros de premio nos vamos a pasar una fiesta del Pilar. ¿Qué pa' qué? Y dice, pues tranquilos que voy a nadar. Pegan la salida, se tiran todos estima por el centro del Ebro. Y al ratico iba el último. Y quedan todos los amigos de arriba desde el puente piedra. ¡Tirá, chico, que vas al último! ¡Tirá! Y dice que no puedo ir más deprisa. ¿Y qué te pasa, pues? Y dice que me he pegado la gaitica contra las piedras. Lo que le dijimos los amigos, pues nada, tripa arriba. Y si los puentes, ¿qué? Muy exagerado, ¿verdad? Si tan grandes no hay. Como el otro día le dice un amigo al sastre, dice, oye, dice que me has hecho una chaqueta con tres mangas. Dice, como no habíamos quedado en nada. Oye, te pedí un traje y me has hecho un hábito. Dice, no me dijiste un traje pa' San José. Fue el otro día uno al médico de mi polo y dice, oye, doctor, ¿qué te pasa? Y dice, mire usted, doctor, tengo un dolor. Y dice, que me sale así la canalética al culo. Y dice, me sube por toda la columna vertebral. Y dice, me da la vuelta al cuello y dice, hasta el huevico derecho. Y dice, unos dolores que me muero. Y dice, el médico, pues eso es cáncer a los testículos. Y dice, hay que amputarlos, ¿eh? Y dice, ahí va. Y dice, aquí en el polo se ya tiene tijera. Tira, que me va a Zaragoza. Se va a Zaragoza al clínico y lo mismo. Y dice, mire usted, doctor, tengo un dolor. Y dice, que me sale así la canaleta al culo. Y dice, me sube por toda la columna vertebral. Me da la vuelta al cuello y dice, hasta el huevico derecho. Y dice, unos dolores de impresión. Y dice, el médico, pues esto es cáncer a los testículos, hay que amputarlos. Y dice, a la que me va a Madrid, joder, un Aragón enseguida capáis. Ahí va. Se famariza la paz, explicó lo mismo y le dijeron, mire, o le amputamos o muere usted de cáncer. Y dice, oye, pues más le vivís sin huevos que moritas con tuyos. Y al mozo, pues lo caparon. A los 15 días salió de la UBI. Y se marchó, pues, por Madrid. Y se metió en el corte inglés. Y ponía, oferta de pantalones vaqueros. Comprando unos regalamos otros. Y le dame unos vaqueros. Y dice, el dependiente, dice, sí, señor. Y dice, el caballero, hace a que lo marque el paquete. Y dice, es igual a que quieras, no hay problema. Dice, no, no, esto hay que saberlo. Usted, la hueverica, se la echa al lado izquierdo o al lado derecho. Y dice, que no tengo problemas, a donde quieras, que nada, tranquilo. Y dice, oiga, esto tengo que saberlo. Usted se los pone en el lado izquierdo. Y dice, que es igual, que no hay problema. Y dice, el dependiente, sí, señor, que hay problemas, sí. Porque si usted lleva el pantalón preparado para llevar la hueverica en el lado izquierdo y por casualidad se la pone en el derecho, notará un dolor que le sale de la canaleta al culo, que le sube así, 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 hasta el huevo derecho. Vaya capada más tonta. ¿A no? ¿Las mujeres se ríen como no les puede pasar? Como el otro día una señora que iba por la calle con una tetica afuera y una bolsa de hielo encima. Y le dice un médico, dice, ¿que tiene alguna duricia? Y dice, ¿no, que le gusta al chico la leche fresca? Me encuentro un amigo con un perro y digo, chico, ¿qué perro más majo? Y dice, lo hago duque, es marianico. Y dice, fíjate que antes ha pasado por una farmacia, ha ido al escaparate, le meto a la garriga y se mea. Digo, eso lo hacen todos los perros. Y dice, jodo, ponía análisis de orina. Como el otro día dos que iban por una plaza, chup, 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 chup. Y dice, un guardia, dice, ¿qué hace? Y dice, echándole de comer a las gallinas. Dice, si aquí no hay gallinas, dice, ¿para lo que les echamos? Se fueron dos de mi pueblo a Asturias a buscar trabajo. Y llegaron a una mina y ponía, se necesitan peones. Y dice, tira, vamos a trabajar aquí. Dice, chico, si no hemos trabajado nunca en una mina. Y dice, tú a lo que te pregunten en el test, di que sí, ya está. Y dala, pues, entró el primero, dice, ¿usted experiencia en minas? Y dice, señor, he trabajado siempre de minero en Teruel, en Ojos Negros. Y dice, ¿usted a qué profundidad picaba? Y dice, un metro, metro y medio. Y dice, tira, lárguese, que no tiene ni idea usted de minas. Y sale, le dice al amigo, dice, jodo, cuida que te preguntan hasta la profundidad. Y dice, tranquilo, gracias por el aviso. Entra el amigo. Y dice, experiencia en minas. Y dice, toda, mi abuelo minero, mi padre minero, y yo me he criado dentro de la mina. Y dice, ¿usted a qué profundidad picaba? Y dice, 20.000, 25.000 metros. Y dice, oiga, y la luz. Y dice, mire, y yo va en el turno de día. Si va uno de mí por el otro día a Madrid. Y le dice una vecina, dice, oye, Cosme, y dice, ¿a qué te vas a Madrid? Y dice, llévale a mi chica que está en el convento de las Anas de Monja. Esta cestilla que le he hecho unas morcillicas, unos choricicos, y unas magdalénicas. Y dice, no se preocupe, señor Anglacia, que se las llevo. Llegó el mozico al convento de las Anas en Madrid. Y salió la hermana tornera, la que está en el turno. Y le dice, oiga, hermana, dice, ¿está la hermana María? Y dice, no, hijo mío, aquí no hay ninguna hermana María. Y dice, ¿cómo que no? Y dice, la María de Zaragoza. Y dice, ah, pero no es hermana, que es madre. Y dice, joder, si lo vas a ver, le traigo algo para el chico. Hubo un follón el otro día en un bar. Estaba toda la gente como vosotros tranquilos tomándose la copa. Entra un gacho de la calle y dice, madre, qué dolor de muelas tengo. Y dice un señor que había allí. Y dice, oiga, a mí cuando me duelen las muelas, dice, voy a casa, la reú, un viaje a la mujer y se me pasa. Y dice, ¿estará su mujer ahora para ir o qué? Ya sabéis que en Zaragoza tenemos la base americana. Y los americanicos se meten con nosotros de mala manera. Y otro día llegó una americana a mi pueblo. Y le dice al alcalde, dice, en este pueblo nunca ustedes serán nada. Y dice al alcalde, que fin dice, eso desgraciado. Y dice, porque ustedes en España, a nivel de ganadería, no son nada. Y el alcalde de mi pueblo le dice, lo dirás tú, morrofimo, ¿por qué? Dice, porque en Nuestra América, en las granjas de Hidaho, hoy que viene pronunciado, hoy paico, asignatra ese, que joder ese que... Y dice, en las granjas de Hidaho, y dice, hemos inventado un tocino, y dice, que lleva un botón en la frente. Y dice, tú prestar botón y salen los chorizos solos. Se lo queda mirando el alcalde de mi pueblo, y dice, hombre, y dice, pues al revés, que a tu madre, y dice, que le metieron un chorizico y le han sacado un fernetero. Joder, hombre. Muchas gracias, muy amables, gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.